...recibimos con detalles a Martín Les. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, un poco más tarde de lo anunciado inicialmente, el presidente José Mujica llegó justamente a esta casa recién inaugurada en la zona de Carrasco, en la Rambla República de México, y en este momento está departiendo con autoridades de esta institución, también con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kremlmann, y la presidenta de Antel, Carolina Cose. ¿De qué se trata? Bueno, se nos ha hecho llegar un repartido donde se establece, entre otras cosas, que la instalación de este edificio, de las seis principales organizaciones de Internet del continente, van a convertir a la capital uruguaya, Montevideo, en el principal organismo de entidades de Internet del mundo. Y para que tengan una idea, aquí se van a alojar las oficinas del registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, el capítulo regional de Internet, la red de cooperación latinoamericana de redes avanzadas, la organización que agrupa a los administradores de dominios de país de América Latina y el Caribe, a la Federación Latinoamericana y del Caribe de Internet y el comercio electrónico, y a la Asociación Latinoamericana y del Caribe de operadores de puntos de intercambio de tráfico de Internet. Lo que se ha sostenido en el discurso de inauguración es que esta casa es un organismo creado para facilitar sinergias, apoyar el desarrollo y ofrecer mayores y mejores servicios a nuestra comunidad. Lo que se establece también que hay una penetración muy grande de Internet en América Latina y el Caribe, se establece en el 40%, esto significa unos 240 millones de usuarios. Y para finales de 2015, según se dijo, se prevé un crecimiento al 60%, con 120 millones de usuarios nuevos. Uruguay sin duda es tomado como punto de referencia, Montevideo, y a partir de esta inauguración entonces las autoridades, en este caso del gobierno, tienen muchas expectativas en lo que puede significar nuestro país, de aquí en más, como un punto de referencia ineludible para las nuevas tecnologías. Gracias, Martín.